Hola, mi nombre es Mario Domínguez Teixeira. Bienvenidos a mi canal de YouTube. Este canal fue realizado en principio con la idea de ilustrar el libro Cultura Humedales del Río Paraná, que es de mi autoría y de Lidia Godoy. Ambos tenemos nuestro canal de YouTube, mi canal Mario Domínguez Teixeira y Lidia, el canal de YouTube Lidia Godoy. En ambos canales ustedes pueden ver material, el material que aparece en los QR del libro y además quiero informarles que bueno este libro fue terminado o editado en septiembre del 2021. A partir de septiembre del 2021 vamos a continuar abordando, trabajando esta temática en nuevos vídeos, así que ustedes pueden acceder o ver los nuevos vídeos que aparecen con títulos en algunos casos similares, por el hecho de que podemos abordar por ejemplo si bien hay un vídeo que se llama la creciente, bueno abordar este otro vídeo mejorador o enfocado de otra manera con respecto a la creciente. Así que bueno espero que les guste, que apoyen nuestra actividad, una actividad que la venimos haciendo desde hace muchísimos años, en el caso mío yo prácticamente nací en la isla y estoy trabajando con esta temática hace muchísimo tiempo que tiene que ver con la pintura, con la producción de vídeos, fotografías sobre la temática, no solamente sobre las cuestiones paisajísticas sino con las cuestiones culturales de los pueblos originarios que habitaban la región. Lo que más nos interesa es justamente mostrar esta cosmovisión, esta forma de ver la realidad, la naturaleza y el paisaje que tienen los pueblos originarios que habitan el litoral que es tan enriquecedor. Así que bueno espero que les guste y que bueno se suscriban, nos consulten y también lo importante de esto es digamos hacer ver qué pasa en nuestras islas, en los humedales e invitarlos a que vayan a visitar nuestro centro cultural donde van a tener actividades relacionadas a la parte educativa, o sea van a recibir mucho conocimiento y todo lo que reciban por supuesto está preparado para los distintos niveles que puedan acceder a estas visitas en el centro cultural. Así que bueno esperamos, vuelvo a repetir, esperamos sus visitas, sus preguntas, sus consultas a los distintos contactos. También pueden por ejemplo ver que es interesante por digamos por todo lo que tiene que ver con las actividades que se realizan en el lugar, el Facebook nuestro centro cultural Isla Charihue donde aparece desarrollado el proyecto humedales del río Paraná que fue declarado de interés por Cultura de la Nación, por la Municipalidad de Rosario y por la Municipalidad de Victoria. Bueno espero que les guste y que visiten nuestro canal de YouTube, los esperamos y gracias por apoyar nuestra labor.